El principio y el origen El que abre el camino El ser humano como un todo La unidad es la única verdad absoluta Es la creación mental del todo En el círculo de la perfección Todos los seres están unidos inseparablemente El principio y el origen O el camino de la humanidad es la única verdad Es la creación mental del todo En el círculo de la perfección Y el camino de la perfección El principio y el origen El que abre el camino El ser humano como un todo La unidad es la única verdad absoluta Es la creación mental del todo En el círculo de la perfección En el círculo de la perfección El círculo de la perfección El círculo de la perfección El comencemo es el origen, lo que abre el camino, el ser humano en su conjunto, la única verdad absoluta, es la creación mental de la vida. En todo, en el ciclo de la perfectión, todos los seres son indissociables. El principio es el origen, lo que abre el camino, el ser humano en su conjunto, la única verdad absoluta, es la creación mental de la vida. En el ciclo de la perfectión, todos los seres son indiscutiblemente ligados. El principio es el origen, lo que abre el camino, el ser humano en su conjunto, la única verdad absoluta, es la creación mental de la vida. En el ciclo de la perfectión, todos los seres son indiscutiblemente ligados. El principio es el origen, lo que abre el camino, la humanidad como una herencia. El principio es el origen, lo que abre el camino, el ser humano en su conjunto, la única verdadera, es la verdadera, es la verdadera, es la verdadera.